Subo este video porque aunque sea muy innecesario, el día de hoy ya cumplimos como 3 meses de liatos de su... ...que mi univer ya tiene como un millón de liatos a lo largo de toda la serie. Pues bien, el día de ayer fue la Comic Con de Los Ángeles, por la cual personalmente son las que estaban muy entusiasmadas por finalmente saber noticias. Pero ya que el staff se presentó el día de ayer, muchos pensaron que finalmente abrí noticias después de los largos 3 meses de liatos, perdón. No ha habido nada. Hace unos 3 meses de liatos, eso es algo a lo que muchos estamos acostumbrados. Pero no han presentado ninguna noticia. Y nosotros ya estamos hartos de eso, en serio. Anteriormente, antes de los 5 capítulos del último Stephen Bump, había habido uno muy hartos de como 3 meses. Antes de eso solo salieron 2, creo 2 capítulos que fueron de una sola rosa pálida y no pudo regresar. Y antes de que salieran esos 2 capítulos, hubo otro liatos de 2 meses para sacar otros 2 capítulos. El 5 de enero, que por cierto fue mi cumpleaños, que fueron las de las estrellas y Sirvo el Lunar. Y entonces eso fue el año pasado, que tuvimos el liatos más largo de unos 6 meses. No sé, malditos meses. Dígame quién puede resistir eso. O sea, normalmente las series tienen una temporada por año. Pues no, Stephen Bump no llegó a la temporada. Comenzó el año pasado y hasta ahora no termina. ¿Por qué? Porque salgan como 2 capítulos cada 5 meses. O 5 capítulos cada 3 meses aproximadamente. La 1 tiene la más mínima noticia. Los rankings han bajado desde los episodios de... ...Celva Lunar y la de las estrellas. Bajaron muchísimo los rankings. Y eso significa que las personas están perdiendo el interés de la serie. Pues por el largo tiempo de yato, imaginemos un caso hipotético de que alguien comience a ver Cartoon Network por Stephen Universe. Pues bien, esta situación también afecta a Cartoon Network porque no van a entrar al canal porque hay gente que solo entra al canal para ver Stephen Universe. Y se queda mirando otras caricaturas. Quiero decir, Rebeca es la que hace los capítulos para la empresa de Cartoon Network, que es la empresa encargada de programar sus capítulos. ¿No quieres sacar a Cartoon Network? Bueno, pues pone The Titans Go el 80% del día. En serio, voy a buscar esta programación. ¡Oh, sorpresa! Miren. The Titans Go, The Titans Go. Y Stephen Universe está escotidito por ahí a las 5 de la mañana. Y aún así no se le da el interés apropiado. Entonces, con Stephen Universe ya llevamos soportando largos yatos. Hemos soportado yatos de 6 meses, de 5 meses. No recuerdo si fue el año pasado o hace un par de años que sacaron toda la temporada completa en un mes. Creo que nunca había visto un evento de ese tipo. Pues en serio, ¿qué se le ocurre sacar una temporada en un mes? Para luego tenernos con un largo yato. O sea, yo hubiera preferido ver un capítulo cada semana. Hubiera sido genial o Stephen Bump doble. Y del mismo modo, la serie en sí está en peligro. Porque los rankings están bajando, la gente no se interesa por la serie. Y por lo tanto, se podría cancelarse. Es que los rankings llegan a bajar hasta tal magnitud porque ya, la gente ya no va a mirar la serie. Así de simple. ¿Por qué? Porque tiene demasiado yato. Por ejemplo, si alguien mira por primera vez un capítulo y luego, aunque como recién está enganchándose a la serie, no ha visto los primeros, pero quiere ver el siguiente. Y no, no va a tener el siguiente en unos 5 meses. Así que ya, deja de ver la serie. Así de simple. Y de esta manera, el mismo Cartoon Network pierde espectadores. El canal de Cartoon Network de Estados Unidos ya ha cerrado su canal de YouTube. Porque se ha creado el hashtag de Zulius para llamar la atención de Cartoon Network y que nos den finalmente noticias de Steve Universe porque ya estamos cansados. Es demasiado yato. O sea, creo que es una pequeña parte del año. Juntan todos los capítulos. Y ahora esto es puro yato. Es una serie que tanto les apasiona, que tanto nos encanta a todos. Porque si el fandom de Steve Universe por más problemas que haya causado, es uno de los fandoms más leales. Si The Titans Row es el que tiene el capítulo con el mayor ranking, es solo porque la serie se repite todo el día. Y es lo único que tiene que ver la audiencia. El segundo más visto es el de Darse a las Estrellas. Ahora hay algunos capítulos que no llegan ni a la mitad del millón. ¿Y por qué? Cartoon Network, esconde de su programación. Lo posterga entre 3 a 4 meses y después saca un evento y después, wow, medio año más de yato. En serio, no quiero tener que aguantar otros yatos de 6 meses. Estoy aburrida. Cierro capítulos. Los invito a usar el hashtag de Steve News junto con la imagen que ven en pantalla. Aunque sé que no tengo mucho audiencia, pero ya, mi granito de arena ya debe servirle algo, ¿no? No, no lo sé. Como sea, ya no pueden usarlo en el canal de YouTube. Eso seguro. Así que tendrán que usarlo en Twitter, Tumblr, lo que sé que Cartoon Network es la acción. Lo que importa es llamar a Cartoon Network para que nos tomen en cuenta. Y de esta manera podamos tener, aunque sean noticias, spoilers, con qué hacer contenido, con qué llamar la atención de la gente para que vean la serie y para que luego de ver los spoilers la gente esté emocionada por ir a ver la serie. Además de que nosotros mismos también estamos afectando al ver los capítulos subtitulados o en Internet en vez de verlo en los canales de Cartoon Network. Ya que de esta manera, cuando sale en la tele, tiene un poco de ranking ya que la gente ya lo ha visto por Internet. Lamentablemente yo tengo que verlo por Internet porque yo no tengo Cartoon Network. Mi cable en sí no tiene el canal de Cartoon Network. Nunca he visto Cartoon Network. Lo que yo hago es descartar los capítulos, ponerlos en un UCB y verlo por la tele. Y no, hasta que no tenga mi casa propia para pagarme un cable, pues no lo haré. Así es simple. Nuestro cable es más barato que el que tiene Cartoon Network. Pero sí que hay mucha gente que sí tiene la posibilidad de ver los capítulos en el canal de Cartoon Network. Si yo tengo una amiga que se levanta a las 5 de la mañana para ver Stephen Universe, yo me levanto a las 5 de la mañana para ver The Lothouse. Y de esta manera ayudamos al canal. No solo en esto, sino en cualquier serie. Si lo ven en el canal, están apoyando a la serie y al canal y al mismísimo crew para financiar la serie. Además apoyan a que no se cancele la serie. Entonces, la conclusión es usar el hashtag de Sunnews, la imagen de Sunnews, etiquetar a Cartoon Network, que no se les olvide, y ver los capítulos en la televisión. Gracias por favor. Ya no soporto este dato. Gracias por ver. Adiós. Gracias. 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 Gracias.